Tras que el Real Madrid no pudiera cerrar fichajes como el de Leni Lloro y ahora tampoco el de Calafiori, que son centrales que eran prioritarios para reforzar esa posición tras la salida de Nacho, pues el Real Madrid estaría barajando otras opciones en el mercado, porque también Alaba parece que la lesión sigue estando ahí, por lo que muy probablemente no inicie la temporada. Y al Real Madrid pues están relacionando con jugadores bastante veteranos para esa posición, tanto Hummels, jugador que ha finalizado contrato con el Borussia Dortmund, como el posible regreso de Sergio Ramos podrían estar sobre la mesa. Jugadores que tienen Hummels 35 años y Sergio Ramos ya 38, jugadores que serían para una única temporada, que pues la verdad que no vería mal un fichaje de este estilo, aunque dudo mucho con la filosofía que está siguiendo el Real Madrid y tras haber estado detrás de jugadores como Leni Lloro o Calafiori, que son muy jóvenes, dudo bastante que se ficha un central de estas características en este mercado.